En 2009, llegué por primera vez a España después de cuatro días de viaje en un cayuco. Venía buscando libertad. Pierdes tu libertad desde que te cogieron involuntariamente te meten en un cárcel. Desde ahí ya pierdes tus derechos, porque al cárcel tú no vas voluntariamente. Entonces, claro, ya empiezas a perderlo cuando alguien te obliga a meterte ahí. El miedo que teníamos continuamente de que cualquier día puedan devolvernos en nuestros países. No teníamos la atención médica adecuada, porque cuando estamos ahí, durante todo el tiempo, no depende de los que estén enfermos, que van al médico, sino que el número que necesitan para que vayan al médico. Y ha visto que las condiciones son prácticamente fuera de ley, por lo cual no son buenas. Por lo cual, algo está sucediendo. Y hace poco tiempo hubo manifestaciones, gente ahí concentrada, porque se está enterando poco a poco de lo que está sucediendo de estos centros, que le llaman centro y no lo son, que son cárceles. Por lo cual, la ciudadanía ahora cada vez más. Todavía no todo, no del todo. Porque sales en la calle y mucha gente les pregunta qué es CIE, todavía no saben decirte lo que es. Pero esos cárceles se van a terminar. Eso estoy convencido. Porque cada vez la gente ve más la realidad, la injusticia. Sabes que te están maltratando. Hay muchísima gente y que les están maltratando muchísimo dentro de esos cárceles. Si estamos hablando de falta de administrativo, no hace falta que te vigile un policía. Deberían ser educadores. Que sean unos centros al que, en lo peor de todos, esos centros, la mayoría que entran ahí, no les expulsan, si eso es la excusa. Y es que no lo hacen, sino que le devuelven otra vez. No han conseguido devolverte. Pues dicen, vale, te vamos a dejar entrar, pero sin libertad. Porque, pues, tú entras, no tienes papeles. Por lo cual, ellos, la policía, están en la calle buscando sin papeles continuamente. Si tú vas al CIE sin querer y sales y te dicen, vale, estás en la calle, pero no significa que no puedes volver al CIE. Entonces ya vas con el miedo de que entonces, que cualquier día me pueden devolver al CIE otra vez e incluso a mi país. Entonces eso no es libre. Tú tienes que vivir los tres años esquivándose de la policía. Durante esos tres años, ellos, en el momento en que te cogen, no te pueden devolver. Hay también una cosa que se llama expediente de expulsión. Te lo abren. Orden de expulsión, que te dice que tienes que salir del país en un tiempo estimado de seis meses. Pero ojo, la vida es larga. Podemos llegar al momento, los españoles son los que salen para ir a otros países, y es que eso no es nada nuevo. Simplemente tenemos que echar la vista 40 años detrás. Los poderes no quieren, los que tienen el poder. Mientras los que no tienen, o sea, los que tienen poder no quieren, eso va a ser muy difícil. Pero lo que podemos hacer es estar denunciando la situación, las vulneraciones que están haciendo en secreto.